Salir de casa con un sueño Tener a alguien con quien compartir Un choco, una tortilla de carreta O atoles en los puestos de feriar Las frutas y caminos de mazate El frito de chela y shekas Un café o un buen chocolate Domingos en familia y mar y mar Ala, ala que bonito Ala, ala que chilero Ala, ala que bonito Ala, ala que chilero Visitar el lago de Atiplán O subir la cima de un volcán Los ríos o lagunas naturales O las ruinas mayas de Tikal La música que tienen en los parques Los viernes Los viernes salir a parrandear Bailar, bailar Bailar muy aileres con los cuates Y cuatas Tomar una cerveza nacional Hala, ala Ala, ala que bonito Ala, ala que chilero Ala, ala que bonito Ala, ala que chilero Ala, ala que a huevo Ala, ala que huevo Ala, ala que bonito Ala, ala que chilero Ala que bonito, ala que chilero Ala que bonito, ala que chilero Ala que chilero Hay tanto que decir, hay tanto por hacer Pero sé que lo que tengo Lo que hice y lo que haré me hace decir Ala, ala que bonito Ala, ala que chilero Ala, ala que bonito Ala, ala que chilero